Yo sabía muy bien lo que tengo que hacer, por supuesto que soy docente también, y sé muy bien la tarea que desarrollo desde hace 22 años en la docencia, y entiendo que esto es en parte un juego político, entiendo que estos son posicionamientos políticos que hay que marcar. Y a mí, en su momento, también me dolió que una expresidenta diga que los docentes éramos vagos y que teníamos tres meses de vacaciones. Bueno, y yo no salí a repudiar a nadie, porque entendí, como bien lo dijo el concejal Olmos, que este es el juego y la cuestión de la democracia, poder decir, si no estamos de acuerdo, creo que no tenemos que ir rápidamente en ese sentido. A mí no me lo dijo un hermano de un intendente, un hermano de un diputado, a mí me lo dijo una expresidenta hablando en cadena nacional, y creo que todos los escuchamos a eso. Entonces entiendo que como en ese momento Cristina Kirchner dijo que éramos vagos, que teníamos tres meses de vacaciones y no era cierto, también entiendo que no es cierto lo que ha manifestado este señor con respecto a los docentes. Así que esa es la posición que yo tengo con respecto a esto, y no defiendo a nadie, por supuesto que voy a defender siempre a los docentes, pero entiendo que esta cuestión es la misma que sucedió en ese momento, y yo no escuché a nadie que salga a hacer un repudio en ese momento. ¿Sí? Bien. Pasamos entonces a la votación. Pasamos a la votación. Entiendo que hay dos... Se emocionó la aprobación del proyecto. Ya está... No, no tiene nada, simplemente una consideración que en base a los argumentos que usted planteó y la autorización que se le dio al Consejo Deliberante o los concejales para poder obviamente hablar desde la Presidencia y las manifestaciones de la concejal Martínez, que en cierta forma también obviamente coincidimos, esperamos que aprueben el repudio y que no se pase el archivo. Debeas aprobar repudio, la moción de lo que cambiemos es pasar al archivo. Sí, estamos con el tratamiento sobre tablas del mismo. Así que por la aprobación del proyecto, o de la nota mejor dicho, siete votos. Bien, por el paso al archivo, cinco votos. Es aprobada por mayoría de siete votos a cinco el repudio. Bien. Continuamos, no hay más notas ingresadas. Continuamos ahora con los proyectos centrados. Es fácil. Ahora con los ojos sucking salidos, no hay cosas común. Pero... Otra vez. ...